Noventa, Juanca Guerrero, Ricardo Montes de Oca hasta las once de la mañana. Muy bien, como todos los lunes vamos a darle la bienvenida a Leandro Soto Pirela para hablar un poco de fútbol americano general, local, no solamente de los huracanes que no jugaron, pero le salió bien la cosa, porque no jugaron, subieron de ranking y tienen tiempo de recuperación para los del COVID-19. Y debutó tu atago bailó, Leandro Soto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Tengo que, si tengo, sigo teniendo problemas con la R. Sí, sí, sí. Sí, sí, sigo teniendo problemas con la R. Muy buenos días, Ricardo Montes de Oca, Juanca Guerrero y a todos los amigos de la 990 Unónimo Deportes Radio en la ciudad de Miami. Sí, debutó tu atago bailó para el equipo de los Miami Dolphins. Montes de Oca, de una vez te digo, esperaba ver mucho más de él. Creo que la presión más que todo al principio del partido llegó por parte del equipo de los Rams de Los Ángeles y ahí como que se notaba ciertamente incómodo, ¿no? Sí. Aunque antes del partido cuando lo veíamos calentando y todo lo demás, yo lo veía bastante calmado para hacer el debut de un novato que muchos estaban esperando no solamente en Miami, sino a nivel nacional. Claro, claro. No, y desde la primera ofensiva ya, la primera ofensiva fue un fombo. Iba a lanzar y justo antes de que hiciera el movimiento para lanzar, porque si lo hubiese hecho cuenta como un pase de fallido. Correcto. Se la sacaron. Y sabes que es difícil recuperar tu primera ofensiva como titular en la NFL que te pase eso, recuperarse no es nada fácil. Sí, no, y es que antes del juego decíamos que Aaron Dono, el defensa estaco del equipo de los Rams, se iba a hacer el que más presión le iba a poner y eso pasó durante todo el partido. Aunque la línea ofensiva de Miami, hay que decir, en muchas ocasiones, salvaron a Tua Tagovailoa de comer un poquito de grama ahí del Hard Rock Stadium. Me dice Malik Rozier de Montesdeoca y Ryan Fitzpatrick que tiene un buen sabor, tiene un buen sabor la grama de... Sí, 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 sí. Ellos han tenido chances. Ellos han tenido chances. Pero después de todo esto de Tua Tagovailoa, para ir a los números brevemente, Ricardo, y ahí era ese comentario que tenías ahí pendiente, de 22-12, 22 intentos, 12 acertados, 93 yardas, un touchdown y un sack que también ya experimentó lo que es esa parte del juego también, ¿no? Leandro, hablando de este partido, bueno, el debut gris para Tua, pero la defensa, la defensa de los Dolphins, ¿ah? Sí. No se vio bien ayer Jared Goff en lo que ha sido este inicio positivo para los Rams de temporada, pero bueno, que se consiguió esta derrota con los Dolphins. Tú sabes que ahora que comentas lo de la defensa de los Dolphins, hay un debate a nivel nacional increíble porque pudiéramos decir que esta defensa de los Dolphins y amigos de Miami, no estoy vendiendo humo, esto incluso se está diciendo a nivel nacional, está para ganar partidos de playoff. Tienes lo suficiente para hacer una defensa que pueda poner una presión interesante a un equipo de playoff en esta NFL del 2020. Entonces, muchas personas dicen, si este equipo defensivo es tan bueno y los Dolphins han tenido tantos problemas en los últimos años para conseguir un equipo defensivo que en verdad te pueda ganar juegos de playoff, ¿por qué vamos a poner al novato Tua Tagovailoa como quarterback titular en un momento donde en los últimos años es donde más opciones y posibilidades tiene el equipo de llegar a playoff, ¿no? Bueno, Wilkins, el que fue drafteado de primera selección el año anterior que casi malogra a... ¿Cómo se llama el comisionado? ¿Cómo se llama el comisionado? A Ryan Guterres. Casi lo malogra que casi se cae encima. Sí, sí, sí. Oye, ayer hasta una intercepción tuvo, ¿no? Ayer la defensa se vio bastante... A ver, obviamente todos los titulares, como lo decía Leandro, van a estar alrededor de Tagovailoa. Ok, porque obviamente, y eso lo mencionábamos desde que los Dolphins lo seleccionaron, eso atrae nivel nacional. Ok, lo haga mal, lo haga bien, lo haga regular, se va a hablar de Tua Tagovailoa. Pero ayer el equipo, no olvídate, el equipo de los Dolphins lució completico. Ok, anotaciones por todos lados, hasta de equipos especiales. Queríamos ver un poco más del equipo ofensivo, eso es verdad, pero me quedo con lo que vi de la línea ofensiva específicamente. Porque en su momento, como dije anteriormente, defendieron muy bien el bolsillo para Tua Tagovailoa. En muchas ocasiones, y cuando te enfrentas a un Aaron Donald, del equipo de los Rams, que la semana anterior había tenido nueve pressures, como le dicen, o presiones al quarterback, obligando a que este quarterback tenga que tomar una decisión pronta para no evitar un sac, ¿no? Cuando tienes esa presión encima, y puedes evitar que tu quarterback no sea derrumbado detrás de la línea de impacto, más de en la ocasión que sucedió, creo que también tenemos que darle cierto mérito a la línea ofensiva que protegieron muy bien al novato. Tua Tagovailoa, ¿te acuerdas del popular se le ve o no se le ve a Montes de Oca? De que se le ve porque es Tua Tagovailoa, o sea, estamos claros todo lo que demostró en Alabama. Pero quiero ver más de él en la NFL, porque creo que está todavía con el chip de que en la NSW el juego es mucho más lento de lo que es en la NFL y debe de apurar un poco algunas decisiones que puede tomar. Había algunas ocasiones en las cuales tenía a Devante Park, otro receptor, al tight end, abiertos, y tomaba más tiempo de seguir viendo opciones. Cuando tenías una viable ya en frente de ti con el tight end, o con un pase en slants de Devante Park en wide receiver, ¿no? Pero luce muy bien la parte, digamos, de la mecánica de lanzamiento, ¿ok? Eso es una cosa que me llamó la atención, porque una... Claro, la salud luce bien. Bueno, la cadera, cada vez que lo tumbaban, obviamente uno se asusta al ver eso, ¿verdad? Pero digamos que lanza un poquito tipo béisbol. O sea, hablábamos el año pasado de... ¿Cómo se llama el socio, el campeón? Mahomes, que lanza por debajo del brazo. Socio de Juanca Guerrero, por cierto. Sí, claro, sí, sí, sí. Ya le está llegando la camisita, está por Opa Loco. Oye, vamos a ver qué hacemos con las American Eagles estas de Juanca, que ya me parece que... Eh, bueno, ahí está, ahí está con el socio, con el pajarito. Esas ya estaban en los prepi de ella, hermano. Vamos a imaginar. No, pero digamos el estilo de lanzar de Tagoveloas como rápido, ¿no? No es completamente por debajo del brazo, pero es bastante rápido. Y lo vemos en el touchdown, el pase que conectó con Devante Parker y pareciera ser su receptor favorito. ¿Te acuerdas de...? Voy a hacer una transición breve al béisbol. ¿Te acuerdas de Poch Rodríguez? Como lanzado, que la gente decía, oye, lanza con la oreja, hermano. Sí, sí, tal cual. ¿Te acuerdas que la gente decía, no, lanza con la oreja? Como cortado. Exacto, como cortado. Es el estilo de un receptor antiguo. Te lanza más que todo cerca de la oreja para que el disparo sea mucho más rápido a la segunda almohadilla. Y eso sí, tienes razón. Creo que lo vi también en Tuatahuailoa y le va a hacer falta, por lo que te acabo de mencionar. En la NFL el juego es mucho más rápido. Incluso, Ryan Fitzpatrick tiene un averaje de decisión en cada jugada de 2.3 segundos. Está dentro de los mejores en la nación, en el país, en la NFL. ¿Está entre los mejores? Está entre los mejores en lo que respecta el tiempo que le toma tomar la decisión hacia dónde va a disparar el balón, ¿no? Sí. Y no, pero Tagobelo se ve rápido también. Se ve rápido, pero quiero ver un poco más. O sea, se ve rápido porque es ágil con sus pies. Es ágil, obviamente, como toca mencionar, con su estilo a la manera de lanzar el balón. Pero quiero ver la agilidad al tomar la decisión. Eso ya es parte de estudiar el juego, ¿no? Sí, claro. Leandro, y en cuanto a Tuba, porque, bueno, se espera mucho de él, lógicamente. Bastante, por varios años se esperó una oportunidad así, tanto equipo como jugadores. Como me refiero, individualidades, pero juntas con el equipo. ¿Cómo evaluar entonces este inicio e irlo llevando? Porque habrán personas que antes de ayer decían que tú eras titular, hoy dirán que no, que tienen que volver a jugar a Fitzpatrick. ¿Cómo llevar el mensaje también ante la fanática y ante lo que es el rendimiento de este gran jugador del cual se espera tanto? A la fanática le estás dando lo que venía pidiendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Que es ver a Tuba, Takao, Bailoa. Pero los Dolphins como administración y como gerencia se encuentran en un momento de encrucijadas. Por lo que te mencionaba al principio, es un equipo que en varios aspectos están listos para ganar, pero estás tomando un tiempo en donde sí, están listos para ganar en una división que los Patriots están, creo que de terceros o de cuartos, ¿no? Tienen récord de 2 y 5. Juan Carrero ya está ahí activo con la maquinita, que son muchos botones, por cierto. Aquí ya se lo... Sí, sí. Cam Luton, Cam Luton, el favorito de Ricardo Montes de Oca, ayer hasta se olvidó de cambiar el balón de mano, ¿me entiendes? Cuando iba a la línea lateral izquierda. Entonces, imagínate, el favorito de Ricardo Montes de Oca. Tú sabes que ayer tuiteaba un dato que puso a Dan Beasley que realmente me llamó la atención, que es básicamente el plus-minus, ¿no? El diferencial de carreras de la división, incluso en la NFL, uno de los mejores, a pesar de que tienen 4 victorias y 3 derrotas, son los Dolphins, más 58. Para que tengan una idea, los Bills, que son los número 1 de la división, tienen menos 1. Eso ayuda mucho al juego contra los Jets, que blanquearon a los Jets. Sí, claro. Ayuda mucho. Sí, totalmente, totalmente. Por eso digo que... A ver... Es un poco como los Bravos con ese 29 a 9 de los Marlins, ¿te acuerdas que tenían? Exacto, exacto. Hace un par de años en los Rodos de Cincinnati que tuvieron algo así y quedaron de último. Pero habla bien. Obviamente, estos Dolphins no son un producto hecho todavía. Todavía están lejos. Es decir... No, totalmente. No, sí. La defensa es lo que más cerca y yo creo que está en estos momentos que ha sido una sorpresa. Y tú acabas de debutar. O sea, todavía falta mucho. Tocando un poquito la pregunta de Juan, que hay algo que acabas de mencionar, Ricardo. Hay que recordar que los Dolphins, y esto es donde la gente está como que, oye, pero si estás seguro de que este es tu hombre, de que este es tu quarterback, le estás dando el chance ahorita como para probarlo. Pero los Dolphins lo están haciendo porque tienen escogencias de primera y segunda ronda el año que viene de los Houston Texans. Al tener estas dos escogencias, los Dolphins le dan la oportunidad a Tua Tagovailoa de demostrar si él en verdad puede ser este quarterback del futuro en acción de juego, porque una cosa es en el juego y otra cosa es en la práctica, ¿no? y así demostrar también que está saludable para nosotros saber qué debemos de hacer con esas dos escogencias que tenemos con los Houston Texans. Y los Dolphins tienen una de dos opciones. O en verdad se toman en serio de que este año pueden ganar en los playoffs y pueden avanzar y no ser un equipo de primer juego y chao solamente para visitar los playoffs y ir a buscar a ese jugador que te pueda cambiar la franquicia en este momento para darte la oportunidad de ganar con esas dos escogencias de primera ronda de los Houston Texans. O si tú a Tua Tagovailoa tú piensas que en verdad le va a hacer falta cierto tiempo más para adaptarse a la liga completamente porque yo creo que el potencial está ahí y va a ser un jugador muy bueno en la NFL y decides ir a escoger otro quarterback para por si acaso tenerlo de reemplazo o decides ir a escoger en el draft del 2021 algún jugador para la línea ofensiva algún jugador para la línea ofensiva y otro complemento. Exacto, otro complemento. Pero ya en estos partidos que van de temporada Leandro ¿pudieras tú tener más o menos un panorama? No claro porque todavía falta todavía falta pero ¿cuáles pueden ser esas necesidades? ¿hacia dónde dirigir esas selecciones de draft? Yo diría que deberían buscar siempre es bueno buscar un buen running back porque tanto se agota durante todo el partido siempre es bueno ir a buscar un running back el running back es como en el béisbol digamos Montedeo que ese ese guerrero Juanca ese bateador resignado ¿entiendes? que lo puede sacar del cheater ¿entiendes? Lenny Harris sería una buena opción sería una buena opción para los Dolphins y también ayuda para la línea ofensiva y nunca está de más también la línea defensiva porque ayer a pesar de que los Dolphins ganaron los Rams lograron correr para 400 yards no correr disculpa lograron acumular 355 pero varias de ellas por tierra muchísimas por tierra sí muchas por tierra pero en su totalidad bueno Jared Goff tuvo 355 nada más él por la vía aérea y por la vía terrestre sí tuvieron más de 100 135 eso es bastante mucho entonces se notaba ya para el final del juego incluso la línea defensiva un poco agotada son muy buenos muchos novatos hay también Christian Wilkins uno de ellos pero sería bueno buscar ese tipo de opciones línea yo diría running back línea defensiva y después línea ofensiva ojo que los Texans hoy por hoy son el cuarto peor equipo en la NFL tienen el segundo peor récord pero por cuestiones de división de puntos todo esto elegirían hoy acuérdense que en la NFL no hay lotería como en la NBA donde termines es donde vas a elegir hoy por hoy el número uno en el draft serían los Jets obviamente porque los Jets es el único equipo que no ha ganado los Giants Jacksonville y Houston los tres comparten un récord de una victoria y seis derrotas así que bueno obviamente ese pick es muy importante le conviene mucho a los Texans la posición a Miami porque eso oye si ya llega el momento de hacer un cambio el equipo al cual le vas a hacer el cambio va a ver el récord de los Texans y va a ver oye esta escogencia puede ser alta en la primera y la segunda ronda vamos a darle un mejor jugador a los Dolphins los próximos juegos contra Arizona este domingo después los Chargers y después los Broncos realmente que opciones porque es algo que quizás parecía iluso en su momento pensar en incluso ganar la división para los Dolphins de Miami olvídate de clasificar ganar la división ¿les ves opciones? yo creo que todo depende de lo que puedan hacer los Buffalo Bills y yo veo a los Buffalo Bills muy bien en estos momentos con récord de 6 y 2 un equipo que está bastante sólido detrás de Josh Allen en el punto de quarterback está difícil yo creo Ricardo la división pero si Miami continúa con este buen momento podrían pelear hasta un puesto de wildcard que sería bueno para los jugadores como tú Stokweil Loa Christian Wilkins empezar a tomar esa experiencia de playoff yo no creo que este equipo pueda trascender en los playoff incluso más allá si buscan alguna opción con esas 12 cogencias que tienen de los Texans pero definitivamente sería una es como para algunos jugadores que estuvieron en el equipo de los Kansas City Royals me entienden cuando ganaron que eran novatos fue buena esa experiencia para ellos no creo que los Dolphins lleguen a esas instancias de ganar así como lo hicieron los Royals pero sí de aportarle esa experiencia a sus novatos ya por último sí dale Juanca Juanca Leandro y en cuanto a bueno ya me ibas saliendo los Dolphins Ricardo yo iba a preguntar por los Huracanes Ricardo antes de irnos a los Huracanes para cerrar entonces la NFL ahorita mencionaban a los Patriots unos Patriots que después de arrancar con dos victorias una derrota han perdido cuatro partidos de manera consecutiva el partido de ayer pierden en el último cuarto ayer se les escapó se les escapó la temporada a los Patriots ayer Juanca disculpa que te interrumpa pero sé ya para dónde vas en verdad yo creo que a los Patriots se les escapa la temporada ayer teniendo en cuenta que unos Dolphins están jugando de la manera que están jugando incluso unos Buffalo Bills están jugando también muy bien con récordes 6 y 2 ayer era la oportunidad de Cam Newton de mostrar espérate un momentico me está llegando ayer era la oportunidad de Cam Newton de mostrar lo que Ricardo Montesdeoca decía cuando se le dio la oportunidad de firmar con los Patriots si en verdad puede ser un quarterback consistente en la liga no lo ha sido hay que tener en cuenta también que cayó con el COVID-19 Cam Newton y se perdió varias semanas por eso pero quería ver un poco más de él y algo tan simple como cambiar el balón de la mano derecha a la mano izquierda cuando iba por el lateral izquierdo ayer no lo hizo y eso le costó el partido eso no es por el COVID exacto eso es falta de concentración que es lo que siempre se le ha criticado a Cam Newton subieron los huracanes no, están en el puesto 10 están en el puesto 10 en el Coaches Poll pero se mantienen en el puesto 11 en el Associated Press Poll este próximo viernes recuerden bien amigos de Miami la 990 Unánimo Deporte Radio a las 7 y 30 de la noche los huracanes que viajan allá a North Carolina para enfrentarse a North Carolina State sería Miami que está en el puesto 11 con la Associated Press y el puesto 10 en los Coaches Poll contra North Carolina State que no está rankeado a nivel nacional recuerden a las 7 de la noche comenzamos con la previa a través de la 990 Unánimo Deporte Radio ahí está Joe Martínez que está mandado a correr Daniel Ramírez Alfred Álvarez Lonnie Berry y claro ahí también estaré yo para los comentarios gracias Lando Sotopirella y con mucho gusto Montego que yo tú sabes que imagínate tengo todo el tiempo sin hablar antes hablaba mucho ahora no hablo sí, sí, sí la canción te caía oye Leandro siguiendo bien tu consejo tu lineamiento los botones la cuestión ahora me pulso yo me la pausa aguanto ya me la pausa ahí ya me la pausa